¡Hola de nuevo amiguitos! ¿Cómo están? Acá Irene, nuevamente dándole la bienvenida al canal de Mejores Juguetes. Hoy vamos a tener el video dedicado a Pocoyo y a ver si sabe los colores. Vamos a ponerlo a prueba. Y acá tenemos todos los que vamos a aprender a hacer a Pocoyo y algunas frutas. Banana, pera, naranja y manzana. Viendo estos cuatro colores. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Hojas de colores, alguna imagen de Pocoyo, tijera, cinta, rotuladores y relleno de almohadones. Nuestro primer paso va a ser tomar la imagen y recortarla. Después con cinta vamos a pasarla sobre la imagen y vamos a ir pegando. Yo tenía esa que era bastante anchita, así que la aproveché, pero ustedes con la que tengan. Y vamos a dejar un borde alrededor que vamos a irlo cortando para después unirlo con la parte de atrás de Pocoyo. Ahí, eso yo lo hago con mucho cuidado para que me quede bien bien, que me coincidan los bordes. Y voy pegando a la cinta. Ahora meto el relleno. Y lo voy a cerrar con un poquito más de cinta. Que también nos lo va a proteger y va a quedar súper plastificado y para que podamos jugar todo el día. Miren, ya está. Ya nos quedó. Díganme si no es el juego más fácil del mundo. ¡Wow! Muy bien. Ahora vamos a ver si Pocoyo sabe los colores y nos sabe decir qué fruta hay de ese color. A ver, primero vamos a ver si sabe el color. A ver, Pocoyo. Eh, color, color... Ay, ¿verde? ¡Sí! Muy bien. Y con verde, ¿qué fruta tenemos? Eh, ¿pera? ¡Pera! ¡Sí! ¡Excelente, Pocoyo! Acá la vemos. Vamos a aprender a hacerlo juntos. Vamos a tomar una cartulina de color verde y vamos a hacer la silueta de una pera. Y con los rotuladores que tengamos vamos a ir pintando. Yo pinté con verde la hojita y el tronquito con marrón. Y ahora vamos a tomar rotulador negro y vamos a hacer dos circulitos que van a ser los ojitos. Una curvita para su sonrisa y vamos a pintarle los cachetitos de rosados. Y acá es otra vez todo lo mismo como hicimos a Pocoyo. Que es ponerle cinta por encima. Cubrimos completamente. Rellenamos con un poquito de vellón. Y ahora vamos a cerrar con cinta. ¿Listo? Ya tenemos nuestra pera juego terminada. Muy bien. Vamos a ver ahora Pocoyo si sabe qué color es este. A ver Pocoyo. ¿Qué color es? Estoy pensando... ¿Naranja? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Naranja! ¿Y qué fruta tenemos de color naranja? ¿La fruta que se llama igual que el color? ¿Naranja? ¡Sí! Vamos a aprender a hacerla juntos. Vamos a tomar la cartulina. Hacemos la silueta de la naranja. Y pintamos con rotuladores el tronquito de marrón. Hacemos la hojita de color verde. Y con un naranja un poquito más oscuro voy a hacer la sombra y con negro la carita. Vamos a hacer dos círculos que van a ser los ojitos, la sonrisa y los cachetitos de color rosa. Y acá repetimos el proceso con cinta, avellón, cerramos. Juego terminado. ¡Qué hermoso! No saben lo placentero que es tocarlo. Vamos ahora con el tercer color. A ver, Pocoyo, vamos. Te queda... Esta es la penúltima. ¿Color? ¿Color? Mirala bien de cerca. Ahí, ahí. Acercate. ¿Qué color es? ¿Rojo? ¿Rojo? Sí, muy bien, es rojo. Y con rojo tenemos la manzana. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Vamos a dibujarla. Agarramos la cartulina, hacemos la silueta de una manzana. Y con rotuladores vamos a pintar. Voy a tomar rojo y voy a hacer la sombrita. Con marrón hacemos el tronco de la manzana. Y con verde la hojita. Con negro vamos a hacer la carita, un circulito, otro circulito, una forma de U para hacerla sonriente. Hasta carita. Y los cachetitos colorados con rosa. Y repetimos el proceso. Ya lo tenemos. Listo, Pocoyo. Llegamos al último color. Miralo bien, ¿qué color es? Eh, eh, amarillo. Sí, muy bien. ¿Y qué fruta tenemos de color amarillo? Eh, eh, banana. ¿La banana? Muy bien, sí, la banana. Vamos a hacerla juntos. Agarramos una hoja de color amarillo. Hacemos la forma de la banana. Agarramos los rotuladores. Y empezamos a pintar. La parte de arriba yo la voy a hacer con un marroncito. Rotuladores para hacer la carita. Hacemos el lado de atrás. Y repetimos el proceso. ¡Perfecto! Resultado final. Y acá tenemos todos juntos. Miren, que lindos. ¡Suscríbete! no 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 de nuevo amiguitos vamos a reutilizar rollo de papel higiénico o de cocina vamos a necesitar goma eva, rollo de papel higiénico, rotuladores, tijeras, pinturitas, ojitos y pegamento miren qué divertidas estas serpientes muy bien lo primero que yo voy a hacer es pintar de naranja un rollo de papel higiénico y lo voy a cortar como ven que estoy haciendo bien finito así hasta el final perfecto ahí lo acomodo y una vez que lo tengo así con un pedacito de rojo voy a cortar la lengua lo voy a pegar en la puntita y también con pistolita voy a pegar los ojitos y ya lo tengo con un rotulador voy a pintar con un color contrastante unos puntitos miren esta segunda idea una gallina divertidísima muy bien para este vamos a usar un rollo de papel de cocina y vamos a cortar a la mitad y después en el otro sentido así lo hacemos un poquito más flaquito con pegamento con pegamento pongo ahí un poquito tuki y vamos a usar goma eva para forrarlo también si quieren lo pueden pintar y lo pego y ya lo tengo con papel amarillo voy a hacer los pies el pico después vamos a hacer plumas y hacemos una vueltita con todos los colores que tengamos con goma eva voy a hacer la parte de arriba su cresta y lo voy a pegar con pegamento pongo los pies y los ojitos ahora el pico y el pechito con rojo ahora si esta parte la pasé re bien pegando todas las plumas de la gallina miren que lindo resultado final hermoso estaba sorprendida la gallina y acá venimos con un ratoncito con unos bigotes hermosos vamos a usar rollo papel higiénico le vamos a pintar y con goma eva vamos a hacer unas formitas y con cartulina voy a hacer los bigotes le voy a pegar las orejitas ahora le voy a pegar los piecitos y ahora los ojitos a mi estos ojitos móviles me encantan y ahora voy a pegarle todos los bigotes que hice con cartulina negra tres de un lado tres del otro y con un circulito de goma eva le voy a hacer la nariz y ahí me quedo que hermoso ahora vamos a hacer este pingüino que es lo más y ahora voy a pegar el pechito y ahora vamos a pintar el pechito su cuerpito con negro acá con lo que tengan yo estoy trabajando con témpera pero ustedes rotuladores acrílico lo que sea y con un poquito de amarillo le voy a hacer el pechito la parte de arriba si ustedes miran alguna imagen de un pingüino es así empieza amarillito y después termina blanco así que lo vamos a pintar así vamos a hacer el pico con negro voy a hacer las patitas ahora pegamos los ojitos pegamos los pies y las manitos en sus aletas y así nos queda hermoso también super fácil ahora vamos con esta otra idea un elefante hermosísimo con una trompa enorme con goma eva nuevamente yo voy a forrar mi rollo de papel higiénico ustedes si quieren lo pueden pintar también trabajen con lo que tengan y le voy a hacer los piecitos la trompa y las orejas con un rotulador le voy a hacer unos pintitos para que sea un poquito más divertido y vamos a pegar las orejitas a los costados los piecitos y la trompa como me gustaba Dumbo ahora pego los ojitos y ya está resultado final hermoso ahora vamos con esta otra idea un osito panda miren que tierno con esa carita nuevamente goma eva voy a forrar el rollo de papel higiénico y lo voy a pegar yo voy a trabajar siempre con pistola de silicona pero ustedes con lo que tengan le hago las orejitas las manitos y las patitas voy a agarrar un rotulador negro voy a hacer un círculo grande abajo y tres círculos más chiquititos arriba voy a cortar miren uno, dos, tres y cuatro listo simplemente una línea y la boquita listo miren que lindo miren que lindo hola de nuevo amiguitos yo soy Irene miren que lindo como ya sabrán el 14 de febrero se festeja San Valentín y por eso vamos a hacer todos estos tutoriales para celebrar el amor hoy va a ser lo primero que vamos a hacer este corazón pop-it divertidísimo que materiales vamos a necesitar goma eva o foami pelotita algo para meter adentro cinta scotch tijeras trincheta pegamento y planchita de pelo vamos a con un pedacito de goma eva a ir calentando con la planchita lo vamos a apoyar sobre nuestra bolita de vidrio y vamos a meter cinta scotch y lo vamos a sacar miren como se estiró la goma eva y ya nos queda para hacer nuestro pop-it así vamos a hacer unos cuantos y con un cartón vamos a cortar la forma del corazón y vamos a hacer los circulitos cortamos dos corazones de goma eva y le hacemos los agujeritos así vamos a hacer dos veces y vamos a empezar a armarlo vamos a agarrar todas las pelotitas que hicimos y lo vamos a ir metiendo sobre el cartón con pegamento con cuidado acá para no quemarse y vamos a poner la goma eva de un lado y del otro y listo super divertido para festejar el amor regalárselo a un amigo mamá, papá segunda idea una tarjeta con sorpresa que materiales vamos a necesitar cartulinas, tijeras, pegamento y rotulador vamos a tomar una cartulina vamos a doblarla a la mitad y vamos a hacer la forma de un corazón ahí ya me quedó y vamos a hacer lo mismo con una cartulina negra vamos a hacerla un poquito más grande siguiendo la forma del corazón que habíamos hecho antes y listo voy a pegarlo con un poquito de pegamento cortamos a la mitad y con un rectángulo blanco en este caso vamos a doblar así como ven que lo estoy haciendo yo de un lado y del otro y le vamos a escribir un mensajito a nuestro amigo, amiga, mamá, papá, primo, prima a quien ustedes quieran ponemos pegamento lo pegamos y ocultamos el mensaje ya está listo para regalar miren esta tercera idea que fácil que materiales vamos a necesitar hojas de colores cinta boligoma tijera y rotuladores el primer paso va a ser tomar un cuadrado de 21 cm x 21 cm y lo vamos a doblar a la mitad y a la otra mitad nos queda así dividido en cuatro y vamos a llevar las puntitas al centro como me ven que estoy haciendo yo vamos a dividirlo en tres en un sentido y en el otro perfecto ahora abrimos las puntitas y volvemos a doblar para adentro vayanse guiando por como lo voy haciendo yo y hacia adentro listo ahora se nos arma solo el cubito prácticamente solo super fácil ahí ya nos quedó vamos a tomar otro de 20 x 20 en esta oportunidad de otro color y vamos a hacer exactamente lo mismo listo ahora vamos a doblar uno de los unos de los lados vamos a dejar más o menos un centímetro un centímetro y medio para hacer el cartelito que diga tire bueno tira la acción que tiene que hacer a quien le vamos a regalar esto así se lleva una gran sorpresa ponemos un poquito de pegamento y pegamos para asegurar ahora vamos a cortar tiras de unos dos centímetros y vamos a pegar una punta sobre la otra así nos queda en ángulo de 90 de 90 grados y vamos a ir llevando para un lado y para el otro cuando llega al final podemos continuar con un poquito de pegamento y hacerlo un poquito más largo así salta un poquito más nuestro cartel y continuamos para un lado y para el otro y listo ahí nos quedó ahora voy a tomar yo hice un corazón con una carita feliz para que salte ustedes pueden hacer la forma que quieran una nube un sol y con cinta doble faz lo voy a pegar lo voy a poner dentro de la cajita también con pegamento y listo última idea es un juego divertidísimo para ir girando e ir descubriendo distintos mensajitos dibujitos que materiales vamos a necesitar cartulina tijera pegamento cinta y rotuladores vamos a hacer esta forma que les muestro yo acá para hacer los cubos en cartulina roja la voy a recortar y voy a ir ayudándome con una regla y con algún lápiz a hacer los quiebres y vamos a pegar vamos a hacer unos cuantos y ahora vamos a empezar a unirlos con la cinta y 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 Listo, juego terminado. Ahora vamos a dibujarlos. Vamos a hacer los dibujos que queramos, los mensajitos que queramos y vamos a empezar a pegarlo en nuestro cubo. ¡Listo! ¡Miren qué lindo! Y a dejar todos los mensajitos que queramos en este super cubo. Resultado final super bello. Miren todos los juegos que vamos a aprender a hacer hoy. ¡Qué divertido! El juego de las parejas. Carita feliz, carita triste y el cubo de las emociones. Con la idea número uno. El juego de las parejas. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Papeles de colores, lápiz, reculadores, tijera, plástico. Y arrancamos. Yo arranco con una de color amarilla y voy a hacer este emoji del autito que amo. Voy a trabajar con un color rojo, celeste, negro y gris. Arranco pintando el autito de color rojo. Vamos a hacer los vidrios y las ruedas. ¡Listo! Lo hacemos por dos. El siguiente va a ser un corazón. Yo elegí color violeta. Usted es el color que más les guste. Hacemos dos, acuérdense. Vamos a hacer la manzana con rojo, verde y marrón. Por dos. Y el arco iris es lo más. Con todos los colores que quieran. Yo trabajé con rojo, naranja, amarillo, verde, celeste y violeta. Por dos. Y ahora vamos a hacer la pelota para los fanáticos del fútbol con negro y gris. Y acuérdense que todo hay que hacerlo por dos. Perfecto. Ahora vamos a pegar del otro lado la imagen que quieran. Nosotros acá el logo de Mejores Juguetes, nuestro canal. Y ya están listas. De un lado está el emoji, del otro lado lo que ustedes le quieran poner. Y a jugar. Yo acá estaba jugando con una amiga. ¿Qué? ¿Adivinen quién ganó? ¿Me tienen fe a mí? ¿O no? Bueno. A ver, a ver, a ver. No, no gané. Muy bien, amiguitos. Idea número dos. El cubo de las emociones. Voy a tener esas cuatro tarjetas y en el cubo voy a formar la cara. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Cartulina, las emociones que querramos, tijera y pegamento. Con una cartulina voy a dibujar y recortar el cubo. Este lo hicimos en el video pasado, no sé si se acuerdan por si quieren ir a verlo. Listo. Así. Vamos a ir pegando y lo vamos a armar. Vamos a hacer cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a agarrar nuestras cuatro emociones y las vamos a cortar. Vamos a pegarlas en el cubo, la amarilla, la violeta, la roja y la verde. Y listo, ahora vamos a poner un poquito más linda las tarjetas. Para el momento que nos toque elegirla desde el lado de atrás, a ver que me toca violeta. Vamos a ponerlo en el cubo, la amarilla, la roja y la amarilla. Vamos ahora con la siguiente amarilla. A ver. ¡Aí! Ahora vamos con la idea número 3, carita feliz, carita triste, carita feliz, carita triste. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Hoja de color, rotuladores, lápiz, alguna vara de madera y pegamento. Vamos a hacer nuestra primera carita y la segunda. Vamos a dibujarla con nuestros rotuladores. Y yo primero trabajé con un marroncito. Ahora con un amarillo. Celeste. Con esas lágrimas que corren por los ojos de nuestro pobre Mochi que está sufriendo. Y un poco de gris para la boquita. ¡Listo! Vamos ahora con la carita contenta. Amarillo, marrón. Y un poquito de gris para la boca. ¡Listo! Ahora vamos a agarrar pegamento, vamos a poner por uno de los costados y vamos a ponerlo encima. Quedémonos de que la carita nos coincida justo. Vamos a agarrar nuestra varilla de madera y la vamos a enroscar desde un costadito. Ahí, tuki, 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 tuki. ¡Listo! Y a jugar. ¿Feliz? ¡Triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste! ¡Me trabé! Sorprenden de decirle a ustedes a ver si les sale. Y acá están todos nuestros juegos terminados. ¿Cuál fue la preferida de ustedes? Yo creo que este es el que más me gustó a mí. El juego de las parejas. Aunque bueno, perdí, pero... La próxima vez tendré más suerte. Y si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. Te mando un beso enorme. Nos vemos la próxima.